...posición para hacerle frente a la dictadura, que tenemos que cada día secuestra, cada día intimida. Sabemos que tenemos una lucha desigual, Ortega, con las armas, nosotros con una banderita azul y blanco, pero que hoy vemos a un Ortega queriendo llevar al cabo a Nicaragua, llevarlo a la poder extrema, a llevarlo al igual que a los 80, porque no se le ve que él quiera salir del poder por su propia... ...porque ya es una persona que ha cometido crímenes de lesa humanidad y no debe de estar en el poder. Y sabemos que sobre el pueblo salva al pueblo y que no es fácil la decisión de hoy es querer regresar a Nicaragua sabiendo que tenemos una persona en el poder que no respeta los derechos humanos, que no respeta a nadie, que asesina, que asedia, que reprime, pero también los carpecinos están viviendo una persecución debido a muerte. No se está trabajando el campo, la pobreza está llegando extremamente y eso nos obliga más que nunca a buscar mecanismos de retorno y estamos en ese proceso de organizarnos y buscar cómo retornar para regresar a Nicaragua, pues, a luchar, porque vemos a los pueblos indígenas también todos los días siendo asesinados, siendo perseguidos, el desplazamiento forzoso que hay en los pueblos indígenas. Es doloroso lo que se está viviendo. No es fácil que hemos venido a salvaguardar la vida aquí mucho, pero vemos que no hay un cambio, no hay una salida. Más que todos nosotros los nicaragüenses sigamos presionando desde adentro para que realmente logremos sacar a la dictadura criminal que tenemos en el poder. Doña Francisca, ¿cuánto tiempo ya ha tenido de vivir en el exilio y estos meses cómo han sido para todos los campesinos que también la acompañan a usted en esta situación que fue inesperada, una remetida del gobierno de Daniel Ortega en contra de los opositores y en el caso específico de su persona? ¿Cómo han podido sobrevivir todos estos meses? No ha sido fácil, se ha vivido una gran crisis humana, es difícil, pero se está viviendo un desafío terrible porque no es nuestro y que realmente por salvaguardar la vida decidimos venirnos y también para encontrarlo con otros liderazgos que salieron con mucha fuerza en abril a luchar y buscar mecanismos de juntarnos hoy y también buscar mecanismos de regresar a luchar desde adentro. Ha sido una historia terrible, algo que no lo creíamos y en veces creemos que este es un sueño que estamos viviendo, que un Ortega que dejó tan destruido Nicaragua en el 80, el 90, hoy nos deja en peores situaciones porque hay cantidades de personas que han sido asesinadas y él sigue con una impunidad total y que tenemos que demandar hasta lograr justicia, libertad para los presos políticos y que realmente se respeten los derechos, o sea, que tengamos derechos de estar en las calles, que haya libertad de expresión, que se respeten los derechos humanos. No va a ser fácil porque realmente es una persona violadora de derechos, pero él sabe bien también que un pueblo organizado y no es quien pueda él sostener a un pueblo. Ortega se tiene que ir y tenemos que demandar desde el lugar que sea y como sea, tenemos que demandar que se nos respeten nuestros derechos. Nosotros estamos ahorita buscando mecanismos que hayan, organismos internacionales que nos acompañen como organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional, la CIDH. Vamos a tocar todas las puertas habidas y por haber para que seamos acompañados por muchas organizaciones que venan por los derechos humanos. No vamos a hacerlo solos, pero necesitamos retornar a Nicaragua, estamos en ese proceso por demanda de líderes territoriales que están demandando que realmente regresemos a luchar por la persecución y el sufrimiento que se está viviendo en Nicaragua. Doña Francisca, sabemos que el movimiento campesino, en la persona de Medardo Mairena, en la persona también de Lener Fonseca, Freddy Navas, están incluidos dentro de la Alianza Cívica. ¿Usted vendría a sumarse a esos esfuerzos de unidad, ya sea en Alianza o en la coalición nacional? Nosotros vamos a retornar para fortalecer la oposición y hacerle frente a Ortega. Nosotros no vamos a retornar para dividir, sino para hacer una oposición sólida y que podamos salir lo antes posible de esta dictadura. Realmente en estos momentos lo necesitamos todos, sabemos que si no nos unimos todos pues no vamos a poder salir de la dictadura y sobre todo que sea una oposición que se logre, que haya transparencia, honestidad, valores y que la gente se sienta representada. Que si uno hace las cosas bien, con transparencia y que la gente tenga un acceso, a tener derecho a saber de cualquier toma de decisión va a ser el futuro porque vamos a salir lo más rápido de esta dictadura criminal que tenemos. Y eso es lo que hoy nos está obligando a buscar mecanismos, que hayan espacios donde estén representadas las mujeres, donde haya representación de estudiantes, que haya representación de campesinos, de todos los sectores, pero que realmente nosotros tenemos que pelear como mujeres nuestro espacio, que no nos están dando un espacio y que tenemos derecho a cualquier toma de decisión. En nuestro país. Muchísimas gracias, doña Francisca Ramírez. ¿Tiene alguna fecha prevista para su retorno o todavía por razones de seguridad prefiere que no se conozca? Estamos en ese proceso, como lo estamos haciendo coordinados con líderes territoriales de Nicaragua, también con líderes muy importantes que estén en el exilio. Estamos en ese proceso, no tenemos una fecha exacta, pero que se decidimos, ya decidimos regresar, vamos a regresar. Y ese mensaje que le damos al pueblo de Nicaragua es que se organicen, que sigamos fortalecidos, que pronto miraremos el día, que pronto amanecerá esa oscuridad que estamos viviendo. Muchísimas gracias, doña Francisca, por atendernos. Acá en Canal 12, estaremos pendientes a su retorno.